a mis hermanos, a mis primos, a los vecinos de Cartagena, a muchas personas, todos los fans de Luífer de la Salsa. Muy bien, Cartagena, cuéntanos un poquito de tu localidad, qué tal, cómo es el ambiente. Rico, rico, sabroso. Efectivamente, Cartagena. ¿Lo extrañas mucho ahora ya? Claro que sí, ya quiero estar en calor. ¿A dos días? ¿Cuánto llevas aquí en México? ¿Dos días? No, llevas dos días aquí en México. Sí, dos días apenas. Y ya lo extrañas. Claro que sí. Vamos por aquí, tratando de enfocar un poco más aquí para que tu imagen no sea tan brillosa. Ahí está muy bien, está perfecta. Bien, gracias. Y bueno, pues estábamos platicando aquí con Luífer. Cuéntame un poquito de la música, Luífer. Eres compositor, solamente estás cantando los temas. Esta producción de Luífer de la Salsa está hecha una producción familiar, donde Luí Guillermo Lambis, que es mi hermano mayor, es el arreglista de nueve canciones. Mi papá, que es el compositor de siete canciones. Mi otro hermano, Luis Alberto, es el corista. Y pues yo soy la voz, la voz principal. Y pues siete canciones de Luí Lambis, como lo es Vete, como lo es Dime que sí, no lo sé. Y otras canciones más, Luí Guillermo compuso Pa' Que Tú Me Quieras, Mi Dulce Niña, y un cobre que se hizo Amor No Me Abandone. Bien, bien. De estos temas, ¿cuál es el que a ti te inspira más? ¿Cuál es el que a ti te llena más como persona? ¿En cuál te enfocas más? Hay una canción muy linda, tiene una letra muy linda, se llama Solamente Tú, que es así que ha titulado el CD de Luis Fred de la Salsa. Que tú, la niña que soñé, la mujer que busque, el ángel que aguardaba todo el tiempo tras de mí. ¿A qué se debe ese tema? ¿Qué te trae a ti? ¿O qué es lo que te foco? ¿Ese tema? ¿Qué te atrae ese tema? Una letra muy linda, una letra muy linda, dice, apenas hoy te conocí y ya me siento diferente y tanto amor dentro de ti, nos olvidamos de la gente. Tú, la niña que soñé, va también de acuerdo a mi edad, tiene una letra muy juvenil, muy linda. Esa es una gran parte de tu vida, yo creo, ¿no? En la escuela, tu ambiente, que te rodeas. ¿Te enfocas mucho también en eso con las letras? Claro, claro que sí, hay una, mi dulce niña, que es la letra de mi hermano, con Romualdo Gracia, un carta de enero amigo de nosotros, que te dice, mira mi niña, yo no quiero verte llorar, toma mi mano y verás que todo cambiará, mira mi nena, yo por ti todo puedo esperar y una sonrisa de tus labios bastará. Muy bueno, muy bueno, ¿eh? Tienes la voz ya muy afinada, ya la tienes muy educada. Yo creo que vas a dar un gran concierto, no creo, vas a dar un buen concierto, vas a estar dando una buena imagen y un cambio a la salsa que creo que vienes en buen momento. Sí, lo que sí, lo que se quiere es hablar bastante aquí en México para que todo el mundo conozca Bluifer de la salsa y se distinga, salsa muy buena, salsa muy juvenil, que se está trabajando aquí en México, muy rico. Eso es muy bueno. ¿Qué proyectos tienen ustedes? ¿Qué lugares más se va a estar presentando aquí en México? Estaré también en Santa Fe, Rodeo Santa Fe, en el día de mañana. Y pues en septiembre tenemos presentaciones, en octubre también, y pues Tare va a estar visitando bastante la Ciudad de México. Bien, a Luis Fer, ¿quién lo está promoviendo? ¿Quién lo maneja? ¿Producción? ¿Tisquera? ¿Qué es lo que está pasando con Luis Fer? Ahora mismo firmé con Sony, con Sony México. Estoy trabajando con una empresa en los Estados Unidos, mi manager René Rodríguez, Alfredo Coba, el productor ejecutivo. Y pues es un trabajo bastante chévere, se trabaja, se ha trabajado muy rico, y pues es una empresa, una empresa seria, y pues se ha trabajado bastante, bastante, bastante. Has trabajado bastante, hemos tenido la oportunidad de verlo a través de internet. Y claro que sí, algo que más está conmigo. Sí, 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 claro que sí, mi tío William, mi tío William, que pasa conectado en Audimis. Sí, claro, porque es un punto que yo estaba tratando de recordar, ¿no? Es una persona que siempre está detrás de ustedes en internet. Audimis, por favor no olvides a mi sobrino, ahorita le estoy marcando a mi hermano. Está conectado, está conectado ahora mismo. Están conectados, claro que es un saludo especial para él hasta Colombia, a toda tu familia, y gracias por esa oportunidad que siempre me das, que me estás sintonizando, de que pues hay mucha comunicación contigo. Oye, aquí estoy con tu sobrino, estoy con tu hermano, muchas gracias de verdad por lo que has hecho para que Audimis esté presente con este joven salsero, ¿ok? Y bueno pues, Fer, ¿quieres decirle algo a tu mamá, a tu tío, algo así personal? Sí, me hace mucha falta, me hace mucha falta mi familia, mis amigos, mi Cartagena, la comida, aquí estoy ya, el picante, el picante, he comido mucho picante. Ya lo siento, ¿no? ¿Te gusta? No me gusta así bastante, pero sí, me ha tocado, me ha tocado, hay que, estoy en México y hay que comer picante. Aquí el que viene a México a probar el picante, ¿no? Claro, claro que sí. Ahí es lo bueno. Para toda la gente que está detrás de lo que es la cámara, de lo que están en internet, hoy tenemos el gusto de estar con cinco o seis personas más aquí, estamos en la habitación, y como lo hemos dicho en una entrevista exclusiva con Fer, estamos en su habitación, estamos con su familia, con su equipo de trabajo, y de verdad pues se siente buena vibra, Luis, y vienes con un buen equipo de trabajo, y de verdad que tienes que echarle muchas ganas hoy, sacar la casta, demostrar que Luis Fer va a dar muchos años de batalla aquí en la Mita de la Salsa, ¿no? Sí, se estará dando una gran presentación, este, para que de verdad... Que debí un juntar, ¿no? Esta es la primera presentación de Luis Fer de la Salsa, pero de aquí no sabemos cuándo terminemos, porque... Primero Dios, muchos años de éxito, porque estás muy joven, estás iniciando, y la idea es que enfoques a un futuro muy, muy, muy próspero. ¿Qué te parece si en lo que vamos preparando cosas, les ponemos un poquito de música a la gente que ya nos está escuchando? ¿Algún tema que quieras presentar tú? Que aquí está nuestro DJ. Ahí está, amor, no andones, amor. Qué locura ha cometido, ya tus padres no me quieren, si es que amarte fue un pecado, nunca más tendré perdón. Pues arréjate con el... Ahí está, para toda la gente que está sintonizando hoy, y la gente que está en el chat, todas estas personitas, les puedes ir saludando durante el tema, ¿ok? Adelante, hermano. ¿Qué locura ha cometido, ya tus padres no me quieren, si es que amarte fue un pecado, nunca más tendré perdón. Siento transcurrir el tiempo y más preciso de tus besos, de tus ojos, de tus manos, de tus palabras de amor. Deberías comprenderme, de entender mi pensamiento, en ningún lugar del mundo volvería a encontrar amor. Uno así como el que siento desde que estoy a tu lado. Desde que estoy tan sincero, que no hay comparación. Amor, amor, no me abandones. Te rogaré, que reflexiones, tu virtud y tu inocencia, reclamarán tu libertad. Amor, amor, no me abandones. 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 que ya están sonando aquí en la ciudad de México. Recuerden, no les escribí en el chat www.chat.com.